Para festejar a lo grande una fiesta patronal Tiene que ser con algo impresionante señores El sábado 4 de febrero Algo que engalane la jugada Algo sensacional Que la afición aparte la fecha de tan ansioso día Que en la famosa Peña Colorado Municipio de Comonfort, Guanajuato Se van a dejar caer con algo grande La nombre completita señores Y la fiesta patronal es en honor al sagrado corazón de Jesús Y el sagrado corazón de Jesús Le adorna con algo increíble Aquí no hay medias jugadas En la Peña Colorado de Comonfort, Guanajuato Esta es la información de su jaripellazo de fiesta patronal En una lista super estelar Para dar resuelta en el ruedo Llegarán los gigantescos toros de Mónico Boca Negra Y la ganadería de Mónico Boca Negra Los gigantescos a escena Cinco de sus mejores toros Los más increíbles Los más letales Los consentidos Los siempre seguidos por la afición en redes sociales Verán cinco en la suelta señores La herida de Mónico Boca Negra Engalana el ruedo super estelar Del otro lado Llegarán los torazos del rancho negro La quemada Guanajuato Cinco también presenta Los más estelares Los incontrolables a escena Los siempre cortadores del rancho negro De la mera quemada Guanajuato Juanillo ordenó llevar cinco de los mejores del rancho negro La RL de los hermanos Rosales Cierra la contienda con cinco poderosos también Cinco toros de la RL de los hermanos Rosales Quince toros Quince jugadas Esto será fascinante La famosa peña colorada de Comón Ford En honor al sagrado corazón de Jesús ¡A quejar y pellazo de cinco estrellas señores! ¿Y cómo hay buena selección en toros? También se contrataron buenos lazadores Para topar de frente tiralazo y pial Dejar los charros del Ticuas de Querétaro Los adictos al peligro Y por supuesto los hermanos Ruelas de Apasado del Alto Narrando las grandes acciones Escucha y que se enciende el micrófono de tu servidor El ángel de la amistad Como este es un señor jaripeyazo En el escenario se van a lucir los metales La alegría musical Y las llegadoras para decir salud con cerveza fría Estoque la famosa banda Cuatro Pueblos Y la que siempre complace a la afición Corridos y canciones Con el estilo original de la banda Cuatro Pueblos Plaza de Toros Portátil No hay cara en el lugar de costumbre La peña colorada de Comón Ford, Guanajuato Hace la invitación A la gran afición del jaripeo La fiesta patronal Es el sábado 4 de febrero Esperamos En la peña colorada de Comón Ford, Guanajuato La fiesta es un honor Al sagrado corazón de Jesús Taripeyazo La peña colorada de Comón Ford, Guanajuato El sábado 4 de febrero Hay tiros con la jugada de Puro Toro Buenos Señores El sábado 4 de febrero La cosa es increíble Desde San Juan de Aramón